Me han dicho un par de cosas de ti por ahí Dicen que te mata la curiosidad De que estás loca por estar encima de mí Dime si es verdad, dime si es verdad Cada vez que me ves más te vuelves loca Quieres besar mis labios y morderme la boca Sé que te maltratas mi nombre, tú te tocas Se te nota, baby, se te nota No puedes disimular, te pones muy sentimental Si te doy la oportunidad, como media me va a virar Tú me dices y te veo, te cumplo tu deseo, te enviso, te consejo Mami, yo no te peleo, tampoco te bufeo, tampoco te bloqueo Tú me dices, repetimos y nos vamos de paseo No puedes disimular, te pones muy sentimental Si te doy la oportunidad, como media me va a virar Tiérame por el fake, te voy a dar por ley Te voy a dar por ley, lo hacemos all day Lo hacemos all night, cada cuerpo es su way Tú eres curiosa, tus amigas dicen que yo soy otra cosa Mis bichos tienen efectos secundarios, te pueden chular o ponerte celosa Una se lo hacía con rosa, a la otra la amarré con esposa Pero al final se llevaron mal porque las dos juntas querían ser mi esposa La curiosidad mata al gato, pero todos los gatos tienen siete vidas Tú y yo vamos a hacer un trato, hay hora de entrada y hora de salida Yo sé que tenía un novio, pero es que con él te sentías vacía Hasta que chingaste con el más bellaco de dos, certificado por la ría Me han dicho un par de cosas de ti por ahí Dicen que te mata la curiosidad De que estás loca por estar encima de mí Dime si es verdad, dime si es verdad Hear this music, Hydro, Hydro DJ Luyan, Mambo King Sauko Mambo King Dime si es verdad